Escuche, dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamentos, ralga vuestro corazón, vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, dando para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo, ¿Quién sabe si volverá y se arrepintiera y dejará la bendición tras de él? ¿Esto es obreza y libación para Jehová vuestro Dios? Tocar tormeta en Sion, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tanamola novia, y entre la entrada y la edad lloren los sacerdotes ministros de Jehová, diciendo, perdona a Jehová a tu pueblo, y no entregues a los propios tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella, ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está tu Dios? Y Jehová solicitó, por su tierra perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo ese envío pan, monstruo y aceite, y seré saciado de ellos, y nunca más os pondré lo propio entre las naciones. Escuche la respuesta de Dios. No les digo, reguárense, tengan temor, deja de orar, no les digo, convenguense, reúnanse, santifíquense, métanse en oración, en ayuno, desde el grande hasta el chiquito, pónganse a orar, a ayunar, santifíquense, santifiquen las reuniones, no les digo, reguárense, por su seguridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso cuando escuché al apóstol, yo le dije, eres tú. Usted puede decir, pero es que usted no vive aquí, no sabe todo lo que sucede. Hermano, en la nación de nosotros también ha habido situaciones difíciles, pero Dios ha estado siempre guardando su iglesia, guardando sus siervos de Dios, que tienen que moverme, Él mismo dijo, aquí los envío como ovejas entre lobos. Escuche esa palabra. Las cosas no son fáciles, pero en el Señor caminamos en confianza, por la fe. Aleluya. Si eso fue lo que venció, dice, esto es lo que ha vencido al mundo. Amén. No está bien. La fe de que las cosas van a cambiar, la fe de que vamos a salir vibrados, la fe de que Él camina con nosotros, la fe de que Él nos sustenta, la fe de que Él va adelante de nosotros, la fe de que andamos y agradamos a Dios, la fe de que tenemos un Dios que responde, la fe de que el Espíritu está en este tiempo sobre la iglesia, la fe de que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Y luego escuchaba eso. Dice el libro de los Hebreos 11.3, hablando de la fe, que entendemos que el universo fue hecho de lo que no se ve. Amén. Esa es la fe. ¿Sí? Dice, de lo que no se ve. Que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. No de lo que no existía. Que ahí está, pero no se ve. Amén. Que ahí está, pero no se ve. Esa es la fe. Yo creo que Dios va conmigo. Ahora, a veces decimos, pero es que no hay que tentar a Dios. Sí, pero estamos en la onda de Dios, no estamos tentando a Dios. No estoy diciendo, voy a salir, me voy a meter en medio de ellos, van a ver que no me va a pasar nada. No, usted está diciendo, vengo a adorar a Dios. Vengo a servir a Dios. Porque es lo que Él me dijo. Dijo, no se dejen de congregarse. No dejen de reunirse. ¿Usted cree que no sabía el Señor lo que a las circunstancias, a las iguales de la iglesia se va a enfrentar? Si le acabo de decir lo que dicen textualmente, los voy a enviar como ovejas. En medio de los lobos. Ustedes van a hacer como una carnada, como algo que va a traer a los lobos, pero ustedes tengan confianza. Yo voy en medio de ustedes, yo voy con ustedes. Y yo lo invito, que a pesar de lo que pase, de lo que sucede, de lo que sus ojos no les vean, usted se mueva con los espirituales. Usted crea en lo que es su palabra. Eso es lo que nos va a mantener de pie, es su palabra. Y tenemos que tener la fe en su palabra. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Nunca dijo que sería fácil. ¿Qué dijo en el mundo? Van a encontrar adversidad. En el mundo hallaréis. Aflicciones. Pero confiados. Confiados. ¿Ya lo han enseñado el mundo conmigo? ¿Sí? Él lo dijo que sería fácil caminar en este mundo. Pero si nos dijo que estaría con nosotros. Cuando se despide de los apóstoles, pues, le dijo estaría con ustedes hasta el final de todos los días, de todos los tiempos. Nunca los dejaré. Aleluya. Sincero, amén. Así es que en medio de esta adversidad en la cual se enfrenta la iglesia, porque no es fácil, porque va a haber muchas limitantes, porque va a haber muchas situaciones que vencer, en medio de eso la iglesia tiene que seguir adelante, tiene que seguir, tiene que sobreponerse, y de qué, la gente tiene que ver la fe de nosotros. Oye, no entiendo, ¿cómo tú puedes ir en medio de toda esta circunstancia? Es que, discúlpame, pero fue lo que Dios me le mandó. Que yo vaya a su casa, que yo me encontré, que yo ore. Discúlpame, pero ese es el Dios que yo tengo. Camino en esa confianza, yo me muevo en la confianza del Dios. ¿Por qué Él me dio palabra? ¿Y cuál es esa palabra? Y empiezas tú a compartirle. Es que hay gente que te va a decir, tengo miedo de salir a la calle. Y aprovecha, compártelo en la palabra. Háblale de las promesas que hay para los que han creído, para los que han renunciado y le han recibido a Él como Señor y Salvador. Mira, hay todas estas palabras, todas estas promesas de Dios para los que han creído. Te invito a creer, te invito a que lo recibas como Señor y Salvador, que te entregues a Él y disfrutes de todas estas promesas. Aleluya. La iglesia no, no se puede detener, no se puede dar ese lujo. Cuando la iglesia se detiene, allá afuera hay algo que tiene necesidad. Hay almas que tienen necesidad. Le voy a decir esto entre paréntesis. Platicé con un, con un siervo de Dios hace abajo. Y mencionó el estanque de Menteza. ¿Sí? ¿Y saben lo que, lo que dice, está diciendo ahí? Y dice, sí, conozco la palabra. Le digo, ¿sabes? ¿Recuerdas de qué habla? Sí, un ángel bajaba y movía el agua. Y había un hombre que tenía una necesidad desde hace muchos años. Y cuando Jesús llegó, le dijo, ¿quién es el sano? Porque él decía, lo he intentado muchas veces, llevo muchos años. Estoy en desventaja con otros que tienen enfermedad, porque no tengo quien me lleve. Y en tanto que voy, ya me ganó otro. Ahora tengo que esperar otro tanto en que el ángel descienda y mueva el agua. Y le di esta palabra y él se quedó pensando en eso. Le dije, ¿te acuerdas cómo inicia ese versículo? Ese pasaje de la Biblia. Le dice, ¿que Jesús fue a Betesda? No, hermano, recuerda esto. Dice, que el pueblo de Israel estaba de fiesta. Pero Jesús, en vez de ir a la fiesta de su pueblo, se desvió para ir al estanque. Porque sabía que ahí hay gente que tiene necesidad. Entonces, el pueblo está en fiesta, que no es malo, porque Dios se agrada y estableció en Israel muchas fiestas. Hay gente que tiene necesidad. Y le decía, el ángel en el Apocalipsis representa a los pastores de la iglesia. Y un pastor representa una iglesia. Es un mensajero de Dios. La palabra ángel es eso, un mensajero. Que lleva un mensaje. Y le decía, ¿sabes? ¿Qué hubiera pasado si el ángel descendiera todos los días? Y agitar al agua. Agitar al agua es mover el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios se mueva en algún lugar. Sí, es lo que simboliza cuando el agua se mueve. Le dije, ¿sabes lo que pasaría? Si todos los días hubiese descendido el ángel, 365 personas en un año hubieran sido sanadas. No uno cada año, sino 365. Y si alguien del pueblo de Israel que estaba de fiesta hubiera pensado allá en el estanque, hay alguno que tiene necesidad. Por hoy no iré a la fiesta. Voy a ir a ese necesitado. Él dijo, no hay quien me cargue. Imagínese si en algún momento hubiese alguien que lo cargara y lo llevara al estanque cuando el ángel se estaba moviendo y lo depositara ahí. Él hubiera sido salvo de hace mucho. La iglesia no se puede dar ese lujo. Yo le dije a él, ¿entiendes esto? Que Dios te estaba hablando. Que no tienes tiempo que perder porque afuera hay mucha necesidad. Y tú como siervo de Dios eres un mensajero. Y tú puedes agitar el agua y lo puedes hacer todos los días. La iglesia no se puede detener. La iglesia tiene que seguir adelante, sobreponiéndose a toda adversidad. Tiene que confiar como le decía en el mensaje de Pedro. Cuando Jesús camina sobre la barca, representa también a la iglesia. Y tiene problemas. Pero déjeme recordarle otra parte de ese versículo. Cuando inicia esa porción, le dice, vayan a la otra orilla. Es una palabra profética. Que eso les digo, así como Pedro. Si tú mandas que yo vaya, es una palabra que se va a cumplir. Y voy a poder caminar. Y se cumplió. Pedro pudo caminar sobre las aguas. Y si Dios le está diciendo a la embarcación, a los discípulos, van a llegar a la otra orilla. Yo los voy a alcanzar. Es una palabra. Que tal vez ellos no se acordaron. Si Dios le ha dado una palabra a la iglesia, la palabra se va a cumplir. Si Dios le está marcando un destino a la iglesia, se va a cumplir. ¿Y sabe cuál es ese destino? Que Dios no va a venir por una iglesia moribunda. El Señor no viene a casarse con una iglesia toda destrozada, toda sucia. Cuando aquí se está clamando, ven Jesús, estamos desapareciendo, la iglesia casi se acaba. Déjenme recordarle que no. En la Biblia dice que a la novia se le concedió que se vestiera de lino fino, limpio, resplandeciente. La iglesia va a estar hermosa cuando el Señor venga. No la va a encontrar moribunda, la va a encontrar en victoria. Sí. Aún en que pasen muchas circunstancias, la iglesia que el Señor viene a encontrar es una iglesia que va a estar resplandeciendo, que estará en victoria. Será lo mejor del momento de la iglesia cuando el Señor venga por ella. Ella se va a preparar para recibir a su amado. Aleluya. La iglesia no va a detenerse, no va a desaparecer por alguna circunstancia que lo redí. Tendrá problemas y te enfrentará adversidades, es cierto. Tal vez, tal vez habrá algún mártir como lo hubo en el libro de los hechos, pero la iglesia no se va a detener. La iglesia va a llegar a la otra orilla porque ya tiene un destino marcado y si Dios lo dijo, se va a cumplir. Así es que yo lo invito a pensar en eso, yo voy a llegar a la otra orilla porque Él lo dijo. En algún momento de la Biblia dice que está con ellos en la barca que representa la iglesia y la barca es golpeada otra vez por una tormenta. ¿Sí? Y sentían que se hundían. Y Jesús despierta, no ves que perecemos. Si Jesús les dijo que ya hay un destino, Él estaba confiado porque Dios no lo envió a morir en una barca, lo envió a pagar por los pecados. Él sabía que su destino era la cruz. Él se lo dijo a sus discípulos, es necesario que yo perezca. Aleluya. Él conoció su destino, yo estoy tranquilo, no hay tormenta que me detenga, yo no vine a la tierra para morir en una barca, yo vine a la tierra para morir en una cruz. Iglesia sigue adelante, Dios ya se estableció un destino profético y pase lo que pase a todas las situaciones que te enfrentes, no habrá nada que pueda detener a la iglesia, nada, nada, no hay ninguna circunstancia que la pueda detener, sé valiente, sigue adelante, no te detenga, este es el mejor momento, entre más adversidad hay, es el mejor momento para predicar el Evangelio. Las corazones están listos, están sedientos, tienen hambre y sed de justicia, tienen hambre y sed y es el mejor momento para hablarle. Aleluya. Gloria a Dios porque hay siervos que dicen, tal vez volvemos el horario, tal vez vamos a cambiar el día, pero de que vamos a seguir reuniéndonos, lo vamos a seguir haciendo, no nos vamos a detener hasta que venga Cristo. Amén. A veces la gente piensa, dice, no, es que el pastor, Dios está viendo cómo está la cosa, dice que vaya al culto y mira, está pensando en que la iglesia tiene que continuar y si no viniera nadie, el pastor, usted siga con el servicio, usted adore a Dios si es el que dio. Solo, con pocos o con muchos. Amén. Pero la obra no se va a detener. Amén. Le invito a ponerse de pie. Iglesia, camina en medio de la adversidad. Dios. Quiero hacer una oración, quiero orar y ministrar. Dios. Dios. Pero Dios no obliga a nadie. Dios. Habrá gente que sienta el deseo y pueda hacerlo y el pastor nos da la oportunidad para hacer una oración por usted. alguien se sienta Dios con hilo de amor te va a jalar y te va a decir ven no pérdida querida usted venga tú vas a sentir hay algo que Dios quiere ser en esta noche y lo va a traer con lazo de amor hay más personas yo lo invito a que no se reúche a lo que el Espíritu Santo quiere ser en esta noche vos te doy gracias Señor gracias Padre porque yo sé que tú estás aquí tu presencia está aquí yo sé que tú llegaste antes que nosotros Señor es tu casa ministra tú vas recibiendo a nosotros tu Espíritu siempre está puntual a la cita Dios ministra la vida de mi hermano yo no lo conozco pero tú Señor lo conoces desde antes que él estuviera en el viernes de su madre yo sé que tú tienes un propósito en su vida yo sé que tú tienes un proyecto para su vida Dios que tu Espíritu Santo lo ministre en esta noche en el poderoso nombre de Jesús el Espíritu de Dios ministra Dios su vida en el nombre de Jesús sea lleno de tu presencia Señor le enfrentas circunstancias adversidades hay veces que queremos salir corriendo hay veces que no quisiéramos ya continuar hay veces que no sentimos ya fuerzas para levantarnos y seguir adelante pero es tu Espíritu que nos fortalece que nos tiende en tu mano Él dijo yo soy tu Dios que te esfuerzo tómame y dice tomaré tu mano derecha gracias Señor en esta Dios su vida en el nombre de Jesús yo voy contigo yo estoy contigo dice Señor estoy tan cerca de ti como una oración yo te digo no temas yo te adoro oh rabai que masagre y tatron y cua mi asagre y dice Dios su vida Dios sabe que ha pasado momentos difíciles que ha estado siempre contigo nunca te ha dejado aunque a veces nos sentimos solos pero siempre siempre ha estado ahí oh rabai que amia gracias Señor ministra Dios su Espíritu su alma en esta noche adelante llegar hasta aquí no ha sido fácil para ti pero aún tiene Dios muchas cosas para ti no te detengas porque después volverás atrás y podrás ver su gloria en todo lo que Dios te ha servido y te ha ayudado en este tiempo si en ese tiempo volteas hacia atrás puedes ver de donde se trajo el Señor y lo que ha hecho contigo y con tu familia vale la pena servirle no te rindas si ya de verdad oh rabai que amia razón Dios ministra en esta noche Señor que tu Espíritu Santo Dios le de hoy nuevas fuerzas como las águilas Señor tu Espíritu con óleo nuevo aceite fresco sobre su vida se va todo dolor en el nombre de Jesús se va toda dolencia todo malestar en el nombre de Jesús se sana en el nombre de Jesús se sana por el poder de su palabra se sana en el nombre de Jesús quiero pedirle alguna de las mamás que pueden estar aquí que puedan ayudarme a ministrar por el aire que envasó y que amia santo pongas sus manos sobre sus manos tu pensación no es solamente el físico también es el espiritual si y Dios te da fuerza no solamente en tu cuerpo sino también en tu espíritu no pelear con tu fuerza sino con su Santo Espíritu en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sobre ti en el nombre de Jesús de Dios trabaje en ellos deja que Dios trabaje en ellos deja que Dios Él tiene el cuidado de ellos confía en Dios Él lo va a hacer en el nombre de Jesús dice su palabra yo en mi casa serviremos a Jehová créelo créelo si tú ola por ellos no se perdonan